Alexis Cabrera siempre tratando de ayudar a mi compañero al equipo de donde me toque, como siempre digo y bueno, aprovechando los minutos en cancha también. Bueno, felicitaciones, buen triunfo Dale, muchas gracias, dejame saludar a mi esposa que va a ser mamá y bueno y a toda mi familia de Mar de Ajo, así que bueno muchas gracias. Y felicitaciones para vos también Gracias, gracias, un abrazo. Flaco querido, convertiste el grito de gol que le sirvió a Camioneros por la victoria felicitaciones. Gracias Dani, sí, sí la verdad que sirvió para el triunfo, pero bueno creo que es de todo, no solo el gol creo que hicimos un gran partido Se hizo complicado, la cancha estaba buena pero teníamos un rival realmente difícil, ¿verdad? Sí, sí, un rival que sabíamos que jugaba bien la cancha si bien era un poco más chica de lo normal, estaba buena, se podía jugar, creo que hicimos un partido inteligente. Le preguntábamos al técnico por qué ganó Camioneros segundo concepto, ¿cuáles fueron las virtudes de este equipo? Y creo que aprovechamos los momentos creo que eso es lo más importante, te lleva a tener la tranquilidad el resto del partido, creo que el gol temprano nos favoreció mucho y después manejar el partido, creo que un grupo con gente experimentada gente joven, que la verdad la lleva muy bien y lee muy bien los partidos ¿Cómo te sentís haciendo el tándem con González en los últimos 30 metros? Bien, bien con Jorge, la verdad que es muy cómodo jugar nos conocemos bien, así que esperemos seguir así Flaco, otra vez felicitaciones, queremos seguir quitando goles tuyos Gracias Dani, gracias y dejame mandar un saludo a mi abuelo Bueno, Guillermo Caleri un triunfo fundamental el de hoy, buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, en el fútbol a veces se dice que hay partidos que son de 6 puntos y este realmente valía eso La cancha, el marco y el rival Sí, totalmente nosotros respetamos a todos los equipos pero a veces se hace muy difícil en algunas canchas esta estaba muy buena, se veía de afuera pero el rectángulo era escaso el espacio que había nos dificultó para poder desplegar nuestro juego pero bueno, nada a veces cuando no se puede jugar hay que poner lo que tienen que poner los equipos ¿Por qué lo ganó Camioneros? Porque muta tiene varias facetas el equipo tiene cuando puede jugar juega cuando tiene que jugar largo juega largo y cuando se tiene que poner el overall para trabajar los partidos lo hace por eso ganó hoy 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 2, 1 1, 2